¿Y qué me cuentan los futuros esposos? ¿Cómo se sienten? En unos días será la boda. Estamos muy nerviosos, pero felices. Sí, ya queremos que llegue el gran día. Y te costó convencer a la novia para que aceptara. Así es, pero al fin aceptó. Lo que pasa es que le tenía miedo al matrimonio. Vengo de unos padres divorciados que terminaron odiándose. Así que era muy difícil para mí decir sí, me quiero casar. Por eso yo tuve mucha paciencia. Sabía que algún día dirías que sí. Lo importante es que pronto estarán casados y juntos para siempre. Así es, Jennifer. Gracias por venir. Adelante. Gracias a ti por invitarnos a cenar. Lo hago con mucho gusto. Hay que celebrar que mi hermano se va a casar. Y me imagino que quieres hablar con Isabela sobre los últimos detalles de la boda. No te equivocas. Entonces las dejo solas para que conversen. Yo debo hacer unas llamadas importantes. Sí, sobre el trabajo, como siempre. Así es, amor. Disfruten su conversación. ¿Y entonces? ¿Cómo te sientes? Feliz. Gracias por ayudarme con los preparativos y el vestido. Eres mi cuñada y una gran amiga. Así que no tienes nada que agradecer. Si te soy sincera, tengo muchos nervios. ¿Y eso por qué? Todo va a salir bien. ¿Puedo confiarte algo? Claro que sí. Pero te pido que no le comentes nada a Karim. Ya sabes que él se preocupa por todo y siempre anda cuidándome. Te prometo que no le diré nada. Pero ya dime, ¿qué pasa? ¿Me estás preocupando? Estos últimos días no me he sentido muy bien. No sé si es por los nervios de la boda o qué pasa. ¿En serio? ¿Y qué es lo que sientes? Me duele mucho mi cabeza y me siento mareada. ¿Y si vas a ver a un médico? No. Tal vez es algo pasajero. Seguro es el cansancio del trabajo, más todo lo de la boda. Yo creo que sería mejor que un médico te revise. Prefiero disfrutar mi boda. No quiero preocupar a nadie con tonterías. Está bien. Pero si sigues sintiéndote mal, me lo dices, por favor. Claro que sí. Y gracias por ayudarme en todo. Siempre lo haré. ¿Y lo sabes? Sí. Karim tiene a la mejor hermana. Hola. ¿Karim ya está adentro? Sí. Te está esperando. Entonces, no hay que hacerlo esperar. Así es. Pero antes, me gustaría saber cómo te has sentido. Muy cansada. Espero que todo cambie después de hoy. Ya no tendré que preocuparme por una boda, solo por ser feliz. Si soy sincera, me preocupa mucho tu salud. Y me gustaría que fueras al médico para que te hagan unos exámenes. Yo puedo acompañarte. Está bien. Si quieres, vamos mañana. Qué bueno que te hice entender. Ahora sí. Ve, que el novio te espera. Sí, gracias. ¡No, Isabela! Hay que llamar a una ambulancia. ¿Saben algo de Isabela? ¿Qué les han dicho? No sabemos nada aún. Esperemos que no sea nada grave. ¿Ustedes son familiares de la señorita Isabela? Sí, doctora. Dígame cómo está ella. Siento mucho decir esto, pero la señorita está muy mal. Le queda poco tiempo de vida. ¿Qué está diciendo, doctora? Ella tiene una enfermedad terminal. No hay nada que hacer. Esto debe ser un error. No lo es. Pronto podrán pasar a verla. Ella aún puede escucharlos y hablar un poco. ¿Y segura que ya no hay nada más que hacer? Tal vez llevándola a otra ciudad pueden hacer algo por ella. Yo sé que es difícil aceptar cuando un familiar se nos va. Pero debemos hacerlo, por muy doloroso que sea. Gracias, doctora. Por favor, nos hace saber cuándo podamos pasar a verla. Claro que sí. Con permiso. Disculpame, Karim. Me duele mucho dejarte solo. Esto no estaba en nuestros planes, Isabela. La doctora ya habló conmigo. Lo siento mucho, amor. Tú tienes que recuperarte. Vamos afuera un momento, Karim. Y tomas un poco de agua. Yo tenía razón cuando te pedí que vieras a un médico, Isabela. Sí, Griselda. Pero se nos hace más fácil ignorar lo que sentimos. Y me duele mucho ver sufrir a Karim. Él tenía tantos sueños y anhelaba que el día de nuestra boda llegara. Lo sé. Mi hermano está sufriendo muchísimo. Y sé que tú también sufres. Por favor, no lo dejes solo. Él va a necesitar tu compañía y mucho apoyo. Te prometo que siempre estaré para él cuando me necesite. Desearía poder cambiar las cosas. Y que tú puedas casarte con él. Y que sean felices para toda la vida. Yo también desearía eso. Pero es imposible. No quiero perderte, amiga. Si me llevas en tu corazón, jamás me iré de tu vida. Ayúdeme, doctora. Isabela debe recuperarse. Yo sé que es difícil para usted aceptar lo que está pasando. Pero debe hacerlo. Ya no hay nada que hacer para salvar la vida de su prometida. Debe haber una forma. Y yo voy a encontrar esa manera. Si usted no quiere ayudarme, no lo haga. Pero le pido que no se meta en lo que yo haga. Te prometo que haré todo para salvarte. ¿Qué estás diciendo, Karim? Yo encontraré la cura para tu enfermedad. Nosotros somos científicos. No trabajamos con pacientes enfermos. Además, la doctora ya dio mi diagnóstico. Y no hay nada que hacer. Debes aceptarlo. Tal vez tienes razón, pero yo crearé tu cura. No me daré por vencido. Ahora es el momento perfecto para sacarte de aquí. La señorita Isabela no está. Desapareció. ¿Cómo que no está? Sí, estoy segura que su hermano tiene que ver con la desaparición de ella. ¿Por qué cree eso? Él me dijo que si yo no ayudaba a su prometida, él buscaría la forma de ayudarla y que no me metiera. Pero, ¿qué locura está tramando Karim? No lo sé, pero es mejor llamar a la policía. Él no puede llevarse a la paciente. Ella está en estado crítico. Por favor, no llame a la policía. Yo buscaré a mi hermano y le haré entender que está cometiendo un error y que debe traer de regreso a Isabela. Sí, yo también ayudaré a convencerlo. Por favor, denos un poco de tiempo. Está bien, pero díganle que es mejor que traiga a la señorita Isabela de regreso al hospital. ¿Qué quieres, Griselda? Debes traer a Isabela al hospital. No cometas errores, por favor. La doctora se negó a ayudarme. Yo buscaré una cura para Isabela. ¡Puede ser peligroso! ¡Reacciona! Hablamos luego. Tengo mucho trabajo que hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Él no quiere entender. Dice que buscará una cura. Eso puede ser muy peligroso. No sabemos cuáles serían las consecuencias. No sé, pero él se niega a perder a Isabela. Debo inyectarte esto. Se supone que alargará la vida de tu corazón. Continuaré buscando tu cura, Isabela. Debo lograrlo. Debo llamar a Karim. No sabemos las consecuencias de sus pruebas. Estoy de acuerdo. Y trataré de llamarlo. Tal vez tengo suerte. Creo que esto funcionará. No pienso perderte, amor mío. Se supone que en unas horas tendrías que despertar. ¿Qué pasa, Jennifer? ¿Qué has hecho con Isabela? Ella va a estar bien. Pronto despertará y se quedará conmigo. Estás perdiendo la razón. Dime dónde estás. ¿Para qué quieres saber dónde estoy? Para ayudarte. Está bien. Te diré dónde estoy. ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver! Isabela, ¿dónde estás? ¡Qué bueno que llegaste! ¿Dónde tienes a Isabela? Ella escapó, no está. ¿Cómo que escapó? Eso no puede ser posible. Ella ya estaba muriendo. Sí, pero yo le inyecté varias pruebas que hice. Tenía la esperanza que funcionaría. ¡Qué estupidez hiciste, Karim! No podemos realizar pruebas en humanos sin estar seguros que funcionará. Tal vez ella está bien. Solo despertó y se fue mientras yo estaba hablando contigo por teléfono. Si ella estuviera bien, jamás se iría. Lo primero es pensar dónde podemos buscarla. Hay que ir a dar una vuelta a la ciudad. Tal vez ahí la encontramos. Sí, vamos. Esa que está ahí, ¿es Isabela? Sí, es Isabela. En eso convertiste a tu prometida. ¿Qué es lo que he hecho? Por tu obsesión de salvar a Isabela, cometiste el peor error. Y esto apenas empieza. ¡Gracias!